Peñarol se impuso por 1-0 como local a Sporting Cristal por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. El equipo uruguayo había ganado en la ida por 3-1 con lo que clasificó a las semifinales, mientras que los celestes quedaron eliminados. De esta manera, el equipo de Roberto Mosquera termina su participación internacional de esta temporada, mientras que Peñarol clasificó a semifinales y espera por el ganador de la llave entre Paranaense y LDU. Por otro lado, Edison Flores retornó al titularato en el DC United y en apenas 10 minutos brindó una asistencia para lograr la apertura en el marcador frente a New England Revolution en partido por la MLS. Paul Arriola complicó la salida de un defensor rival, recuperó el balón y se lo entregó a Edison Flores. El mediocampista peruano avanzó unos metros y le devolvió el esférico al atacante estadounidense, que con un remate de derecha venció la valla. El Orejas ya había vuelto el último fin de semana a las canchas de fútbol. Luego de recuperarse de una lesión muscular en mayo, el jugador nacional ingresó por Jordi Reina a los 74 del encuentro contra Nashville. Con anotación de Gabriel Costa, Colo Colo se impuso por 4 a 0 a Unión Española en el partido de ida de las semifinales de la Copa Chile. El peruano fue titular y salió reemplazado a los 77 minutos del compromiso. Recordemos que la lista de convocados para la fecha triple de clasificatoria se dará este viernes. Sin embargo, se pudo conocer que Gabriel Costa está en la lista preliminar de jugadores reservados, por lo que todo dependerá de Ricardo Gareca si es que finalmente lo convoca para los cotejos de septiembre.